La meteorología, otra vez la lluvia, si es que en algún momento se fue, continúa suplando el viento y el papelón también de la juevesía de no perder la compostura. Había gente que algo sabía, venían aquí preparadas con esos chubasqueros insistimos, por nada que puede ser muy larga y que en el mejor de los casos firmamos que se pueda terminar. Pues esto sube amigos, está subiendo un par de niveles, vaya que se está subiendo. Está cayendo ahora, jarreando aquí en Cancún y si esto no cambia seguramente vamos a que lo quiera parar. Bueno, depende de la juevesía, a ver, esa decisión final. Está claro que las jugadoras poco hacen aquí, más que taparse, cobijarse bajo las toallas, el paraguas y pasar no frío porque aquí aunque llueva, los 30 grados se mantienen, pero fíjense cómo han empezado a jalear la gente del estadio avisando de que efectivamente otra vez se suspende el partido. Increíble lo que estamos viviendo esta semana en Cancún. Fíjense lo rápido que se empapa la pista, ya tiene otro color. Apenas hemos podido presenciar 5 puntos. Cuando toca volver a armarnos de paciencia amigos, esto es Cancún, son las WITA Finals y es la lluvia mexicana que nos vuelve a empujar, ya veremos hasta dónde, las 3 y media de la madrugada si nos escuchas desde la península ibérica, una hora menos en Canarias, en Cancún ahora mismo a las 9 y media de la noche insistimos que todavía hay tiempo, pero tiene que poner un poquito de su parte el cielo porque ahora sí que la gente...